Sobao, 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 sobao Eso es, sobao, 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 sobao Y esto se llama Merelle Sobao Sobao, Diyoki, dale un chance a esa gente, apague esas luces Sobao, 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 sobao A la gente le gusta bailar en merengue, sobao, en la discoteca, sobao Porque está sabroso, sobao, como a ti te gusta, sobao, en la discoteca, sobao Lo baila todo el mundo, sobao, yo también lo bailo, sobao, sobao Ahí mami, pégate un chin, pégate un chin, sobao, sobaito, sobao, sobaito No me coja vergüenza, como anoche, pégate, pégate, ven, ven, que no te va a doler, ven Ay, no me tome que yo no soy pistola, me pío Y yo dejándolo, ja, ja Matei, matei Este va a gozar, sobao, esto es lo que va, sobao, y se va a pegar, sobao, sobao, sobao Esto va a gozar, sobao, tú lo vas a bailar, sobao, y te va a gustar, sobao, sobao, sobao Bueno, ahora yo quiero ver cuáles son los países que van a bailar el merengue sobao Colombia, sobao, Puerto Rico, sobao, Venezuela, sobao, Panamá, sobao, Ecuador, sobao, Costa Rica, sobao Curacao, sobao, en Italia, sobao, España, sobao, y en Quisqueya, sobao, también lo bailan sobao Mira como están en el centro y en Sudamérica, bailando sobao Bueno, ahora yo quiero que venga todo el mundo, hembras y varones, y lo viejevo a bailar lo que se llama el sobalo solo, sobao Vienen los tigres y dicen Sobalo, sobalo, sobalo Ahí, sobalo, sobalo, sobalo Venga ahí, sobalo, sobalo, sobalo Vamos a ir por los bolitos, vamos a ir a ver Sobalo, sobalo, sobalo Eso va ahí, tú como quieras Ahí, sobalo, sobalo Sobalo, ahí Sobalo, como anoche, como anoche, mambo Pégate un chin, pégate un chin Sobalo Ven, pégate de este mambo Un mambo con papel Y llegó El batey, el batey Mortificando Donde estará la nena Donde estará mi niña Y que solo me dejó Se fue en una mañana Y sin decirme nada Y que triste vivo yo Cuando miro la cama Que sola está su almohada Y yo siento un gran dolor Me la paso llorando Y esperando que vuelva Y sin ella nada soy Pregunto a las estrellas Donde estará mi amor Desde aquella mañana Sufriendo vivo yo Ay, nena, vuelve pronto Que ya no sé qué hacer Es que si tú no vuelves De pena moriré Donde estará la nena Donde estará la niña Y que solo me dejó Se fue en una mañana Y sin decirme nada Y que triste vivo yo Cuando miro la cama Que sola está su almohada Y yo siento un gran dolor Me la paso llorando Esperando que vuelva Y sin ella nada soy Pregunto a las estrellas Donde estará mi amor Desde aquella mañana Sufriendo vivo yo Ay, nena, vuelve pronto Que ya no sé qué hacer Es que si tú no vuelves De pena moriré Y yo dejándolo Y yo dejándolo Pregunto a las estrellas Donde estará mi amor Desde aquella mañana Sufriendo vivo yo Ay, nena, vuelve pronto Que ya no sé qué hacer Es que si tú no vuelves De pena moriré Donde estará esa nena Que nunca volvió Se fue en una mañana Y solo me dejó Donde estará esa nena Que nunca volvió Y llorando por ella Me la paso yo Donde estará esa nena Que nunca volvió Ahora tengo una pena En mi corazón Donde estará esa nena Que nunca volvió Regresa, nena linda Que esperando estoy Nosωνica ocho No canso No canso No canso No canso No canso No anything No canso No y no No canso No canso Esto es pa' loco Esto es pa' loco Esto es pa' loco El sábado es una boba, se casaba mi vecino Ahí mismo se fue la luz y casan hay novio y hay padrino Esto es pa' loco Esto es pa' loco Tengo en casa una perrita que hasta le enseñe a cantar Y además yo tengo un loro que habla pues mi celular Esto es pa' loco 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 Este es para gente sin juicio Por ejemplo, mire este mambo Es para nosotros ¡El paquete! ¡El paquete! ¡El paquete! ¡El paquete! Cada loco con su tema ¡Y llegó! ¡El paquete! ¿Quién? ¡El paquete! ¡Mortificando! ¡El paquete! 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 ¡Y el paquete! ¡El paquete! Yo, que tanto Te quise Que tanto Te amé ¡Tú eras mi ilusión! ¡Tú jugaste conmigo! Con Él me engañaste ¡No tienes merco! Ahora, viene a suplicarme, que vuelvas contigo, que eso fue un error Tú, mujer descarada, tú no tienes alma, ni perdón de Dios Yo, aunque esté sufriendo, como soy un macho, me aguanto el dolor Mujer ingrata, que malas tú eres, yo te quería y tú gasté con mi amor A mis espadas te entregaste a otro hombre, sin importarse que muera mi corazón Mujer ingrata, que malas tú eres, yo te quería y tú gasté con mi amor No valoraste que mi vida te entregaba, y me clavaste el puñal de la traición Ay, mala BOOM NO QUIAM Ay, esa es una mujer mala Tú, mujer descarada, tú no tienes alma, ni perdón de Dios Yo, aunque esté sufriendo, como soy un macho, me aguanto el dolor Aunque me duela, me lo aguanto Llegó el martes Y yo dejándolo El martes, el martes Por primera vez Es confiado Sin odio, lo peor Las mujeres desde el tiempo no se pían ni en carita Dicen que no hay hombre feo, sino cartera bonita Si tú te sientes ser feo y tienes muchas monetas Para mujeres de ahora, tú eres un galán de novelas Es que ya no hay hombre feo, ya yo me aprendí los trucos Si tú tienes mucho peso, no importa que tú seas un poco El amor en este tiempo entra con la cartera Mejor que no te enamores, si tú no tienes moneda No importa que tú seas un poco, pero con la cartera bonita Que te parece a King Kong, pero con la cartera bonita Que tú eres un negro bambón, pero con la cartera bonita Que tienes un ojo virado, pero con la cartera bonita Que tú asustas a las mujeres, pero con la cartera bonita Que tú eres medio gambado, pero con la cartera bonita Que pareces un macarado, pero con la cartera bonita Que tú siempre has destruado, pero con la cartera bonita Hoy ves que un desbaratado, pero con la cartera bonita Que tú no te hayas afeitado Pero con la cartera bonita No importa que tú seas feo Lo importante es que tenga la cartera muy chuga ¡Que vuelva a ver! Si yo no tengo dinero Mejor yo no me enamoro Si yo no tengo dinero Mejor yo no me enamoro Porque viene ese reflejo Por la plata baila el mono Porque viene ese reflejo Por la plata baila el mono No importa que tú seas bono Pero con la cartera bonita Con la cara de un gorila Pero con la cartera bonita Como los hermanos rosarios Pero con la cartera bonita Ahí si hay swing y billete Pero con la cartera bonita El amor y el interés Se fueron al campo un día El amor y el interés Se fueron al campo un día Y más pudo el interés El amor que le tenía Y más pudo el interés El amor que le tenía ¡Bilete, bilete, 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 bilete! ¡Bilete, bilete, bilete! El amor que le tenía No puedo estar con otra que no sea con ella Esta mujer me tiene vuelto loco enamorado Y como ella me besa nunca nadie me ha besado Si un día me dejara yo no sé ni lo que haría Estoy acostumbrado a estar con ella todo el día ¿Qué será? ¿Qué será? Lo que tiene ella Ella es la medicina que cura mis penas Esta mujer me tiene vuelto loco enamorado Y como ella me besa nunca nadie me ha besado Si un día me dejara yo no sé ni lo que haría Estoy acostumbrado a estar con ella todo el día ¡Bum! ¡Tokeo! ¿Qué será lo que tiene ella? Que no puedo vivir sin ella ¿Qué será lo que tiene ella? Que no puedo vivir sin ella Ella es la cura que alivia mis mangas Y yo no vivo si no es junto a ella ¿Qué será lo que tiene ella? ¿Qué será? Que no puedo vivir sin ella ¿Qué será lo que tiene ella? No puedo vivir sin ella Es que sus besos me tienen loco También sus ojos que son tan hermosos ¿Qué será lo que tiene ella? No sé qué se nega No puedo vivir sin ella 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 Ay, Dios Que no puedo vivir sin ella Todo el que la mira la quiere tener Todo lo tiene listo esa mujer Ay, ay, ay ¿Qué será lo que tiene ella? ¿Qué será? Que no puedo vivir sin ella No puedo vivir sin ella Y yo declándolo El Patey ¿Quién? El Patey Pum, noqueado Ja, 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 coña ¡Claro, ja, 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 ja! ¡Y llegó! ¡El Batay, el Batay! ¡Mortificando! ¡Pum! ¡Snoqueado! Las mujeres son puro fuego, son candela Las mujeres son calientes, las mujeres son calientes ¿Dónde están las frías? ¿Se acueron? ¿Dónde están las frías? Que yo no las veo ¿Dónde están las frías? Las mujeres frías ¿Dónde están las frías? ¿Se acueron? Las mujeres frías ¿Dónde están las frías? ¡Uhh! ¡Fría! La cerveza ¡Pastel! ¡Pastel! ¿Cuáles son las mujeres calientes? Vamos a ver Las dominicanas Las puertorriqueñas Las latelas Las latelas Las latelas Las ecuatorianas Candela La venezolana Valente Y la panameña Candela La de Costa Rica Valente Y la mexicana Candela ¡Pastel! 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 Pero ella nunca tiene tiempo Quisiera que esta pesadilla, caramba se termine ya Que todo aquello que he soñado, quiero que te haga realidad Que estemos juntos para siempre, donde no haya más tormentos Con amor, hacemos todo en armonía Y grité, porque sabía que te tenía Pero fue solo un lindo sueño, porque vivo pensando en ella Pero ella nunca tiene tiempo De estar conmigo en un momento Pero ella nunca tiene tiempo I waiting for you, honey ¡No, no, no! ¡No, no! Y yo dejándolo Y después en mis brazos se dormía Y lloré porque sentí mucha alegría Pero fue solo un lindo sueño Porque vivo pensando en ella Pero ella nunca tiene tiempo De estar conmigo en un momento Pero ella nunca tiene tiempo I need you baby Música 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 Música